Cuando vuelva a tu lado No me niegues tus besos Que el amor que te he dado No podrás olvidar No me preguntes nada Que nada he de explicarte El beso que negaste Ya no lo podrás dar Cuando vuelva a tu lado Y estés solo contigo Las cosas que te digo No repitas jamás Por compasión Une tu labio al mito Y estrechame en tus brazos Y cuenta los latidos De nuestro corazón Cuando vuelva a tu lado Y estés solo contigo Las cosas que te digo No repitas jamás Por compasión Une tu labio al mito Y estrechame en tus brazos Y cuenta los latidos De nuestro corazón No repitas jamás